Para creer, a veces no es necesario ver, pero cuando hay pruebas visuales de aquello que nos asusta, todo es más fácil. Ocurrió en una escuela de Irlanda llamada Deer Park CBS, en Cork, Irlanda, siendo aproximadamente las 3 de la mañana, aquella famosa hora predilecta para fenómenos paranormales. Y en uno de los pasillos de la institución, una cámara de seguridad captó lo que parece ser un polstergeist muy evidente. Observa. Irlanda. Irlanda. El video que acabas de ver, fue tomado el pasado 1 de octubre del 2017, y la violencia en que la presunta entidad espectral se hace notar a través de los objetos, es impactante. El material se obtuvo luego de que la comunidad estudiantil de la escuela, rumorara que en ese espacio específico sucedían cosas extrañas, incluso cuando se le preguntó al director de la escuela Kevin Barry, comentó. Un profesor siempre trae a su perro a la escuela, pero el perro no quiere pasar por esa zona. Yo soy escéptico, pero colgamos el video a las redes sociales porque no sabemos si se trata de alguien jugando con nosotros. Pero espera, hay un segundo video tomado en otro de los pasillos del lugar tan solo unos días después del anterior visto, el día 26 del mismo mes. Esta vez, ocurrió alrededor de las 5.30M y en él, vemos como de nuevo con mucha violencia, los objetos se mueven de forma agresiva. ¡Gracias! 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 Según declaraciones del mismo cuerpo docente En estas fechas se organizaba un evento con aves exóticas con fines educativos Así que un vigilante fue contratado para garantizar la seguridad de las aves No obstante, aquel hombre tuvo que abandonar sus labores y salir corriendo del lugar Por miedo a todas las cosas extrañas que sucedían Analiza bien el video Yo no garantizo su veracidad, ni la desmiento ¿Será una simple broma que se viralizó por la cercanía que tuvo al Halloween? ¿O es la prueba de un auténtico suceso sobrenatural? Tal vez no está de más que te diga que si sientes alguna presencia Escuchas ruidos extraños O te sientes completamente desprotegido en medio de la oscuridad de la noche Mejor ponte alerta No vaya a ser que te esté acechando un espíritu que está esperando la oportunidad Para llamar la atención Manifestándose Porque recuerda No todo es psicosis Cuídate Si te gustó el video no olvides suscribirte a Blacksters para más contenido como este Y recuerda No todo es psicosis Cuídate No todo es psicoses No todo es psicosis Gracias por ver el video